Toqué del pozo lo más bajo, no creí ni en mí desde que eras pequeñado Soy lo que fui, fui lo que sentí, no podría mentir o ser falso Me quedaré con lo que di y no lo recuperaré nunca pero todo funciona así Y aunque tuviera un lapso, avancé los años, olvido de las situaciones que salí Escapé de mi pasado, tenía las cosas claras para que un día me acabo ahorcado Ya no tengo ganas de sufrir, pero el mundo así lo han creado No quiero regalos, que me des nada a mi lado, bueno cada vez más malo Aquí los baratos inmediatos, a la larga todo te sale más caro Me desiste de prejuicio el principio de la evolución de cada persona por pasar tantas horas A sola presos de vicio que abusan como excusa para no salir de quicio Presionan tu mente, pulmones y vientre Siempre que volverla poneto en su sitio La confianza en uno mismo, la que conserva la temblanza en el valiente, el presente El duro como la quimio, fuente de valor, errores que te quitarán prestigio Viene y que acura a estas alturas, fundí cada hora para mí, ese es mi alivio Todo tuvo vacuna, la mía Lo que me alejó del precipicio, a punto de caer, el vacío que tengo en mi mente Desde siempre me acompaño desde crío Ya es difícil que algo me llene, si me hiere, me duele, no espere que la vida me cambie Viene y cocarán que me jarte de este mundo cambiante y odiarle percance Me hacen entrar en trance, ya me da coraje hasta los potines abrocharme Tonterías aparte, con tantos hijos de puta es difícil que me adapte Pienso, a veces que soy un desastre, un lastre pa' mejorarme, cambia de rostro Pero otro, pa' preocuparme, con el paso de los años no convertirme en un monstruo Cínico y pedante me falten, dos de frente suena arrogante porque odio el entorno Hoy mi cabeza es como un horno y en mi cuarto hay un cartel que pone danger Ya quiero dormir en mi cama, bola con cada tema que suena Tener algo de escena aguanta hasta mañana y Necesito más de todo esto, mi mundo no es perfecto Si cuando desaparezco y todo se para Hago lo que me llama, me llena de ganas Solo puedo alegrar hasta que a las buenas épocas llegan, se llevan las malas y Necesito más de todo esto, mi mundo no es perfecto Yo no sé cómo será el vuestro No olvido mis raíces, de dónde provengo, las cosas que marcaron mi vida Lo que pasa que a veces mi cerebro comunica formas de vivir contento, él solo las olvida Si es que no lo entiendo, ¿por qué estas mierdas de presiones me vienen encima? Solo quiero transmitiros lo que pienso, ojalá que esta vida sea como un ciclo que nunca se termina Muchos se perdieron por el camino de las ideas que deliran Saltaron la valla, se callan una parte de mí Sabe todo lo que es en cierta medida, en fin No se evoluciona en esta vida con los años y lo que hace daño Lo que realmente tiene importancia pa' mí con el paso del tiempo seguro que no tiendo a olvidarlo Pasarlo mal, alejarme del sitio actual Solo sirvió pa' saber yo ver quién de verdad ahí está No por tener algo más de lo que rascar, darme a valer y hasta ser capaz de dejar atrás esa parte temida De mi vida que por mucho que yo quiera ya no la puedo olvidar A esta altura de la vida si es que esto me la trasloja Me preocupo por mí y por lo mío, mancho mi cuaderno con sangre cada vez que pase una hoja Esta página de mi diario espero que no tenés que leerla nunca Si lo hago es porque estaré perdido otra vez sin respuesta a mis preguntas Ya quiero dormir en mi cama, bola con cada tema que suena, ten algo de cena, aguanta hasta mañana Y nada, necesito más de todo esto, mi mundo no es perfecto Chicando, desaparezco y todo se para Hago lo que me llama, me llena de ganas Solo puedo alegrar hasta que a las buenas épocas llegan, se llevan las malas Y nada, necesito más de todo esto, mi mundo no es perfecto Yo no sé cómo será el vuestro Hay cosas en esta vida que no se pueden olvidar Son las que te hacen ser lo que eres